Y bien, si puedes lugar míos a volar, pregúntame si yo era una especie que he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, hay veces que me has visto llorar la verpidea de tu amor. Y bien, si puedes lugar por doquiera que yo voy y no te puedo hallar, para que yo no sé si tus labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿sabes por dónde andas? ¿Qué sabes que me llores detrás? ¿Qué lejos detrás de mí? ¡Suscríbete al canal! Y al mar, espejo de mi corazón, hay veces que me has visto llorar la verpidea de tu amor. Y tú, ¿sabes por dónde andas? ¿Qué sabes que me llores detrás? ¿Qué lejos detrás de mí? ¿Qué lejos detrás de mí? ¿Qué lejos detrás de mí? ¡Ayú, ayú, 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 ay